Hola gente, vamos, vamos a jugar Door, que fue recomendado por Fabricio, que sería Edujan3 Edujan3 creo Así que vamos Yeah Aprieta cualquier botón Listo Estamos jugando Doors Doors, 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 Doors No voy pa ¿Para dónde? Ah, te disoló Vamos Vamos Oh, es raro Este juego siempre me lo piden Door Cuando juego en vivo ¿Cómo se llama este juego? Roblox Pero Honestamente nunca Nunca me lo han pedido así como para video Ya va El hotel A la cherte Tu-tu-tu-tu Pan-pan-pan-pan Ah, la llave está acá Ya RT Ya va Ok, ok, ok Ya ¿Con cuál corro? Con este magacho Con este magacho Me agacho con todos Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Para-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Aujourd' famille 5 llave 5 llave número 5 hay que ir encontrando las llaves y haciendo esto isla no así vamos a encontrar la llave 5 tengo que encontrar la llave 5 no sé si estarán puestas siempre los mismos lados eso sí que no lo sé eso sí que no lo he averiguado cuando la gente juega doors no no le he preguntado a la gente si las llaves siempre están en el mismo lugar y hoy en todo caso se volvió remota este juego full moda en su momento no sé si seguirá la moda de doors sé que salió otro doors pero para poder jugarlo tendría que pasarme primero este tour y no me lo ha pasado nunca nunca me he pasado dos en la vida en la vida en la vida quiero ver si acá está bien rt ok la idea es para pasarte este juego tiene que llegar a la puerta 100 por lo que sé es eso tengo puertas 6 puertas 7 no sé ni para qué qué pasa qué pasa no no morí no le gusta que lo mire ok 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 ya déjame jugar de nuevo llega a la puerta 7 bueno a ver estaba en la quiero averiguar eso si está siempre la la puerta no la llave en el mismo lado porque estaba en la puerta en la segunda puerta a la derecha confirmar ya dame al lado vamos dame quiero ver si es en el mismo lado o no ya por acá no sigue 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 quiero ver quiero ver si es el mismo lado ya en la puerta 5 era la que tenía llave ya en la puerta 5 era la que tenía llave que no se no vamos a tener que ir bailando a estilo Michael en reversa en reversa en reversa en reversa creo no sé no sé déjame déjame vivir tranquilo Tranquilo. Ya. Y a poco se va aprendiendo. Puerta 8. Mira, esta puerta 8 está mala. Ja. Está buena. Esta puerta está mala. Ja. Porque hay algún enemigo. En esa sí. Porque esta habitación es muy rara. Puerta 10. Enemigo. Ya la puerta 11. También. Ah, no. La puerta 11 tiene llave. No. La puerta 11 tiene llave. No sé si saldrá como iluminado. ¿Dónde están las llaves? Cosas así. Eso estaría cool. Que tuviera como iluminado. Muricio. A ver, acá. Acá. Esta. No. Muricio. Ok. Todo bien. Todo correcto. Listo. Espera. Acá hay otro mueble. Está todo bien. Está todo bien. No sé ni para qué es el oro. Honestamente. Es que no sé si se ilumina el mueble. Uy, eso. No sé si se ilumina el mueble o no. Dudo, dudo, dudo. Esta huevita. ¿Por qué me sentí que había como un brillito ahí? Bien. La conseguí. No, no hay ningún brillo. Puerta 11. Ahí vamos. Pam, 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 pam. Ya. Puerta 12. Sencillamente. Sí, ahí había algo. No sé qué. No es por miedo. La idea es no morir rápidamente. Sí, está más oscuro que... Está súper oscuro. Mira. Es que no sé cómo... Protegerme de los monstruos. Ya, va. Igual no. Tu, tu, tu. Pam, 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 pam. Tu, tu, tu. ¿Eh? Ah, es verdad que hay un monstruo que te ataca en la oscuridad. Es verdad. ¿Qué puerta es? Puerta 13. Puerta 14. De nuevo está de noche. Me ataca el que está allá. El que está ahí. Hay una persona. Ja. Ja. Uy, ¿qué hora es? Ahí. Veamos. Son las 11.5. Son las 11.5. No, 11.4. A punto de ser las 11.5. Uy, pa, 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 pa. Quiero ver algo. Quiero ver si avanza eso. Quiero ver si tiene esa física. Me da mucha curiosidad. Si avanza el reloj. Reloj. Dame, 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 dame. Ah, parece que sí. No sé. Ya vamos. ¿Oye esa luz? Ilumina mi camino. ¿Algo? ¿Un disparo? Un disparo en el cráneo. Quiero. ¿O primera vez que llego tan lejos? Nah, una llave. Vamos. Vamos a pelear, vamos a pelear. ¿Eh? ¿Murí? No creo. Vamos, vamos, vamos a pelear, a pelear. Nah, morí. Al parecer está teniendo problemas con Luch. Luch Gamer. Las luces siempre parpadean cuando está cerca. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Cuando esto sucede encuentro un escondite. Nah. Eso es para gallinos. El tema de este juego, lo que tienen que hacer es darme una cuchilla. Un machete, el machete del abuelo. Y ahí te pones a pelear. Es con honor hasta el final. Así que, adiós gente. Chau, chau. Adiós. Adiós.